Se llama Mi Ilusión, claro que sí, es del primer volumen grabado para la marca de disco Signos, Signos Sonomar en Tampico, Tamaulipas Una versión original de un servidor de ustedes, Germán Cruz, se llama Mi Ilusión, ese ritmo de cumbia Es de las primeras melodías, de las primeras inspiraciones de un servidor de ustedes Aquí la entrego con todo mi amor y mi cariño para ustedes, se llama Mi Ilusión, ¡suena! ¡Huepa! ¡Ritmo y sabor salvaje! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Ritmo salvaje! ¡Insoportablemente salvaje el ritmo! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Cómo baila! ¡Cómo baila! ¡Cómo baila la chiquilla! ¡Jeje! ¡Qué pasa! ¡Müத Musik! ¡Yay, vaya, vaya! ¡Hola! ¡Para! ¡Adiós! ¡Hueca! ¡Hueca, caballero! Porque mi gente sufrió, me dejó a consolarme Porque si te amo tanto, me sacas con traiciones Porque mi gente sufrió, me dejó a consolarme Porque mi gente sufrió, me dejó a consolarme